Los supuestos narcotraficantes que fueron capturados en Izabal con un millonario cargamento de dólares fueron beneficiados con una medida sustitutiva. Ahora el Ministerio Público teme que los sujetos salgan de territorio nacional. Este moderno avión digno de una película de espías fue interceptado por el Ejército Nacional la madrugada del pasado 24 de noviembre en la desembocadura del lago de Izabal en Playa de Mariscos, tal y como se lo informamos en Noticiete. Junto a la aeronave fueron capturados cuatro supuestos narcotraficantes y se incautó un millón 270 mil dólares. Pero 11 días después de este golpe al narcotráfico, los aprendidos podrían quedar en libertad. Se trata de Juan Pérez Montoya y Oscar Alberto Flores Serrano. De nacionalidad mexicana. Y de los guatemaltecos Jorge Mario Mejía Juárez y Marlon Alexis Palacios Rivera, acusados por los delitos de lavado de dinero u otros activos, hurto y traslado y o transporte ilegal de armas de fuego. Aunque el Juzgado de Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, resolvió que los cuatro fueran ligados a proceso penal, la Judicatura les otorgó a las personas de nacionalidad mexicana una medida sustitutiva de 300 mil quetzales para cada uno, mientras que a los guatemaltecos, una caución de 150 mil quetzales para cada uno. Por esta razón, la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos apelará a las medidas, derivado que existe peligro de fuga de parte de los sindicados. Según el Ministerio Público, el hidroavión era piloteado por los dos mexicanos, mientras que en una embarcación cerca de la orilla estaban los guatemaltecos esperando el cargamento y a los tripulantes del avión.